La alianza inesperada en la lucha contra el crimen. En un escenario cargado de simbolismo en Roma, el gobierno italiano no lo pensó dos veces para comprometerse con el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum para enfrentar juntos el flagelo de las organizaciones delictivas. Ambos países unen fuerzas en una contienda que trasciende fronteras y océanos, en un gesto audaz que desafía las convenciones geopolíticas tradicionales. Este pacto sellado en un momento crucial, donde la sombra del crimen organizado se extiende sobre ambos territorios. ¿Está la Unión Europea doblegándose ante Sheinbaum? Todo parece indicar que sí. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rendidos ante Sheinbaum, desde el corazón vibrante de Roma. Bajo los cielos cargados de historia, se selló una promesa que resonara a ambos lados del Atlántico. En este sentido, el ministro del interior de Italia, Matteo Piantedossi, en un gesto de alianza estratégica, se comprometió de parte de su gobierno a apoyar la nueva gestión de Claudia Sheinbaum en la lucha contra el crimen organizado. Italia, con una larga y tortuosa historia frente al crimen organizado, en su propio territorio, ha ofrecido su mano aliada a Sheinbaum en una lucha que, aunque compartida, ha adquirido nuevas dimensiones con el creciente peso de las organizaciones delictivas transnacionales. La reunión en Roma marcó un hito en la relación entre ambos países. El ministro Piantedossi, bajo el liderazgo de Georgina Meloni, fue claro al anunciar lo siguiente. Italia y México están comprometidos desde hace años en la lucha contra los grupos criminales, que no solo socavan la seguridad de nuestros ciudadanos, sino que también corrompen el tejido de la economía legal y de las normas democráticas. El compromiso resonaba no solo como un intercambio de palabras, sino como una verdadera alianza entre dos países que, si bien se encuentran separados por un vasto océano, comparten el desafío de combatir el crimen en todas sus formas. Claudia Sheinbaum, con su ascenso al poder, ha comenzado a tejer una red de apoyos que trasciende fronteras, y este pacto con Italia es un testimonio del reconocimiento internacional que su gobierno ha cosechado en tan poco tiempo. Sheinbaum ha demostrado una aguda capacidad para posicionar a México como un socio estratégico, no solo en el contexto de América Latina, sino también a nivel global. Esta alianza con Italia se inscribe en una creciente red de cooperación internacional en la que Europa ha mostrado un interés renovado en fortalecer lazos con México, especialmente en áreas sensibles como la seguridad y el desarrollo económico. Durante la reunión, Marcelo Ebrard, quien pronto ocupará el cargo de secretario de Economía, y César Oliveros Aparicio, futuro subsecretario de Seguridad Pública, representaron los intereses del próximo gobierno. Ebrard, con su vasta experiencia diplomática, subrayó la importancia de consolidar acuerdos que no solo enfrenten el narcotráfico y el crimen organizado, sino que también promuevan la estabilidad económica y el desarrollo social de ambos países. La elección de Ebrard y Oliveros Aparicio no fue casual. Ambos han demostrado una visión estratégica que combina la diplomacia con un enfoque pragmático hacia los problemas que afectan a México en la actualidad. La unión entre México e Italia, sin embargo, no es un hecho aislado. Es parte de un entramado más amplio en el que Europa ha comenzado a ver a México como un actor clave en la lucha contra los desafíos globales. Subi Roponen, encargada de negocios de la delegación de la Unión Europea, subrayó el gran potencial que existe en áreas como la energía, el hidrógeno verde y el transporte público. Este reconocimiento mutuo de intereses abre las puertas a un futuro de colaboración en múltiples frentes, donde no solo la seguridad será el foco de atención, sino también el desarrollo sostenible y la modernización económica. El crimen organizado, como mencionó el propio Piante Dossi, es una de las mayores amenazas a las democracias tanto en Europa como en América Latina. Las redes de tráfico de sustancias ilícitas que operan en México y en Italia han tejido una maraña compleja de operaciones que desestabilizan no solo la seguridad, sino también la economía y las instituciones. México, bajo la dirección de Sheinbaum, ha apostado por una colaboración internacional más estrecha para enfrentar este reto de manera coordinada, consciente de que el narcotráfico no respeta fronteras y que la cooperación con países como Italia es clave para frenar su expansión. En el marco de esta alianza, el papel de la Unión Europea ha sido fundamental. Durante las últimas semanas, el bloque ha manifestado su apoyo tanto en el terreno económico como en el político, destacando la importancia de mantener una relación sólida con México. El embajador Gautier Miñot, jefe de la delegación de la Unión Europea en México, expresó lo siguiente, La democracia es la mejor gobernanza y hay que participar en los procesos electorales. Esta declaración no es solo un recordatorio de los valores compartidos entre Europa y México, sino también una llamada a la acción y de apoyo para Sheinbaum. Sheinbaum, con su habilidad para tejer estas relaciones internacionales, ha logrado colocar a México en un lugar privilegiado en la mesa de negociaciones globales. La modernización del acuerdo global entre la Unión Europea y México, como señaló Zubi Roponen, es un paso crucial para desbloquear todo el potencial de las relaciones económicas y comerciales entre ambas regiones. Europa se ha convertido en el segundo mayor inversor en México y su segundo mercado de exportación, lo que subraya la creciente interdependencia entre ambas economías. El futuro de esta relación, potenciado por el liderazgo de Sheinbaum y sus alianzas como Europa, que ahora se doblega ante México y promete abrir nuevas oportunidades de cooperación y crecimiento. En este contexto de colaboración, otro pilar estratégico es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que se ha presentado como un proyecto de desarrollo regional con implicaciones globales. Durante una gira de trabajo en Europa, representantes del gobierno mexicano promovieron este corredor marítimo que conectará a Coatzacoalcos con cines en Portugal. Este proyecto, que se inscribe dentro de la Iniciativa Global Gateway de la Comisión Europea, busca no solo fortalecer las cadenas de producción entre la Unión Europea y México, sino también atraer inversiones clave que impulsen el desarrollo del sur del país. La conectividad que ofrece tiene el potencial de transformar las regiones históricamente vulnerables de México, como Oaxaca y Veracruz, en polos de desarrollo económico y social. Durante la gira, la delegación mexicana, encabezada por figuras como la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, destacó la relevancia de este proyecto ante inversores europeos. Los encuentros con altos funcionarios de la Comisión Europea y empresarios de la región flandés pusieron en relieve el interés europeo en participar activamente en el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este tipo de colaboraciones bilaterales entre México y Europa, potenciado por la presencia de Sheinbaum en el escenario global, no solo refuerza los lazos políticos y económicos, sino que también contribuye a consolidar a México como un líder en la región. El apoyo de Europa a Sheinbaum y su gobierno, así como la colaboración estratégica con Italia en la lucha contra el crimen organizado, son señales inequívocas de que México está en una nueva etapa de su relación con el mundo. El compromiso del gobierno de Meloni de aliarse con México en la lucha contra el crimen organizado es el inicio de una colaboración que tiene el potencial de cambiar el curso de la historia para ambos países. México, bajo la dirección de Sheinbaum, ha dejado claro que está dispuesto a enfrentar todos los desafíos que se pongan. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande